Dicen que si es niña Azul, si es niño Rosa o es al revés, eso es lo que dicen. Bueno, ya sabemos si será niña o niño. Todos vivirán lo que les corresponde. Algunos hijos volverán más tarde y sus padres serán felices más tarde. Pero un hijo que se va siempre volverá. Veaiche se ha ido, se fue. La muerte está cerca. Aisha está lejos. ¿Pero qué dices? Abuelo, no hablaremos así. Me voy a enfadar. Aziz Aslanbey nunca se iría de Midyat sin dejar un par de ojos. Y esos ojos solo pueden ser los suyos. Ahora dígame, ¿dónde está Aziz Aslanbey? ¡Adiós! ¡Adiós!